Me quedé sin provisiones en el medio del desierto Me cubría una tormenta de arena y de dolor Tu rostro fue un espejismo y me dejaste muriendo de sed El tiempo construyó una pared, nuestro silencio congeló el ayer Nada nos resultó como soñamos y del vacío estamos a tan solo un paso Me dejaste caer, te dejaste vencer Me empujaste al fondo del abismo y no sabes lo que es Ya no sé si eres la misma persona que conocí Me cansé de tus fingidos intentos por volver Te pesa tanto la culpa, ya no me importa si no estás aquí Porque al desierto yo sobreviví De tus cadenas ya me liberé Los pasos del pasado están desechos No me arrepiento de esto pero no lo quiero Me dejaste caer, te dejaste vencer Me empujaste al fondo del abismo y no sabes Lo que eres Tu rostro fue un espejismo y me dejaste muriendo de sed Pero al desierto yo sobreviví De tus cadenas ya me liberé De tus cadenas ya me liberé Los pasos del pasado están desechos No me arrepiento de esto pero no lo quiero Me dejaste caer, te dejaste vencer Me empujaste al fondo del abismo y no sabes Lo que eres Me dejaste caer, te dejaste vencer Me empujaste al fondo del abismo y no sabes Lo que eres Me empujaste al fondo del abismo y no sabes Lo que es